Por alguien que ha luchado por años desde su guerra civil y que ahora sigue luchando por las desigualdades sociales, el presidente dijo que le pusiéramos de nombre a este puente, María Chichilco. Los habitantes de los municipios de San Isidro y Torola, del departamento de Morazán, presenciaron la inauguración del puente sobre el río Torola, una obra que habían demandado por años. El nuevo puente es metálico, de un solo carril para circulación vehicular y un paso peatonal. Tiene una longitud de 94 metros, que lo convierte en una estructura de las más grandes a escala nacional y que se prevé que tenga una durabilidad de hasta 100 años. Este es el primer puente que se entrega en la administración del presidente Nayib Bukele. Va a beneficiar a cerca de 20 mil personas, va a mejorar la conectividad que tenemos en la zona norte de Morazán. Por ejemplo, alguien que esté en San Fernando, si se quiere trasladar, por ejemplo, a la longitudinal del norte, con este puente se va a tardar 7 kilómetros menos. Y alguien que vive en Perquín, por ejemplo, se va a tardar 2 kilómetros menos. Y alguien que vive en Torola se va a tardar 13 kilómetros menos para llegar a la longitudinal del norte. Entonces va a mejorar la conectividad de Morazán. Adicional a eso, también va a reducir la vulnerabilidad al mínimo de todos los niños que iban a la escuela por el lado de Torola y todos los jóvenes o ancianos que se trasladaban por medio de una garrucha. O ya no van a pasar y correr por ese riesgo, sino que ahora van a tener un puente de verdad, un puente digno y adecuado para las familias. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, para construir el puente y pavimentar la carretera que conduce a Selvismo, se invirtió alrededor de 1.2 millones de dólares. Este es un reporte para laprensagráfica.com